La eficiencia energética en general no se ve, está oculta en los procesos, políticas internas de cada país y empresas y por sobre todo en las acciones de las personas y su ingenio. Chile ya tiene una ley de eficiencia energética, con la cual ahora implementará metas y todos ayudaremos a ser más eficientes. Desde la GIZ estamos impulsando diferentes acciones, como la red de eficiencia energética de empresas de la gran y mediana minería, las cuales compartirán experiencias y mejores prácticas. Además, estamos apoyando a nueve empresas que medirán su huella de carbono para luego disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También estamos organizando eventos técnicos para incentivar la eficiencia energética y la disminución de emisiones, para avanzar en la transición energética y una minería más verde.